Déjenme contar mi historia, déjenme mostrar pruebas y yo sé que nunca he sido su hija. Los dos departamentos los ponga mi nombre completamente y no pasa nada, yo soy la dueña única. Tras años de literalmente no hablarse y de mantener una relación que va cayendo poco a poco, la cantante mexicana Alejandra Guzmán dio a conocer que ya modificó su testamento y dejó completamente afuera a su propia hija Frida Sofía. Quiero hacer un testamento y todo se lo voy a dejar a p***, me vale p***. A través de unos audios difundidos podemos escuchar a la reina de corazón, es decir, que no necesita ni ver a su hija. En este mensaje Alejandra confirma que ya desheredó a Frida Sofía. Si lo tengo que hacer en internet o como sea, si se puede pues adelantar eso. Después de la serie de señalamientos que hizo Frida Sofía hace un tiempo, asegurando que su abuelo la tocó de una forma indebida cuando era niña, Frida también se fue en contra de su madre señalándola de incluso andar con sus exparejas. Ahora, en estos mensajes se dio a conocer que Alejandra ya tiene definido poner como heredero a su sobrino, más pequeño el hijo de su hermano Luis Enrique Guzmán. Es el 100% que sea para ella y que ella se encargue de su vida y de sus cosas y que Dios la bendiga. Y es que la gota que derramó el vaso completamente en su relación madre e hija fueron los señalamientos por parte de Frida Sofía. En contra de su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, Frida aseguró que él la tocó cuando era tan solo una pequeña niña. A través de estos audios difundidos en internet, podemos escuchar a la reina de corazones solicitará el cambio de un nombre a unas propiedades, que posteriormente de ser necesario, pondrá a nombre de su sobrino. Por si fuera poco en unos documentos publicados en la revista TV Notas, se puede constar que Alejandra vendió un departamento en Miami, el cual habría comprado en sociedad junto con su hija Frida Sofía. En estos mismos mensajes, podemos escuchar cómo Alejandra se deslinda completamente de su única hija. Actualmente, Alejandra se encuentra bastante ocupada con la gira que tiene, junto a la chica dorada Paulina Rubio. Uno de los sellos de este show, por supuesto, es la polémica, pero también los vestuarios de ambas cantantes. Alejandra, por supuesto, se caracteriza por ese look rockero, pero en esta ocasión también lo llevó a otro nivel completamente. La intérprete en redes sociales apareció completa y totalmente rapada, diciéndole adiós a su cabellera. Por si esto no fuera suficiente, Alejandra se realizó un tatuaje en toda la cabeza, lo cual sí nos dejó con la boca abierta. Pero tranquilos, esto simplemente se trata de algo así como un disfraz de la rockera. Y es que a la siguiente canción, después de haber aparecido con su calva, Alejandra volvió a lucir su cabellera. De hecho, a través de redes sociales, Alejandra explicó que únicamente se trataba de un performance, de una de las presentaciones en su concierto. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.